El candidato independiente a la presidencia de la república, don Jaime Rodríguez, en su reciente visita a Morelia, a Michoacán, habló respecto a muchos temas. Uno de ellos, la relación tirante, ríspida, del candidato de Morena, Andrés López, con la mayoría de los grupos empresariales y empresarios de este país. Que ya se limaron las asperezas, dice el famoso bronco, pues dice, pues yo no creo que los empresarios le crean mucho a Andrés Manuele, porque es el candidato chimoltrufio, así le dijo el bronco a López Obrador. En el caso de que si Andrés Manuel ya limó las asperezas, pues yo no sé si los empresarios le hayan creído. Porque como dice una cosa dice otra, yo ya lo hice pasar como el candidato chimoltrufio, que dice una cosa y lo al otro día dice otra. Y yo no sé si los empresarios le hayan creído o le vayan a creer. Pero bueno, está haciendo su lucha, evidentemente. Gracias. 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 Gracias.